Una aventura es más divertido si vuelve a peligro. Pero así es, mi amor. Uy, qué nice. Sí, qué nice. Olis, olis. Oigan, antes de iniciar. Ahorita que estaba yo haciendo el té, me acordé de algo. Ah, sí, ¿cierto? No, pues no sé. Cuéntanos, cuéntanos qué encontraste, qué aprendiste de tu verbo. Ah, yo aprendí. Sí, ¿vamos en la misma sintonía? No, mira. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo quitas la cosa? Ah, sí. Ah, es un poquito diferente. Yo, ah, lo recuerda. Sí, porque ya saben que aquí quitan el, no sé cómo se llama esto. T-boy. Normal, ¿no? Y pum, y sale agua y se ve muy feo. Él no me lo enseñó. Yo lo vi porque él es aquí muy, muy vivo, empoderado. Óyeme. Y empezó a agarrar, a ver si lo hago bien. Lo agarraba así. Ponía esto aquí. Ya, muy bien. Y lo enrollaba. ¿Para qué? Para sacar toda la agüita. Y después echas el tubo. ¿Viste? Y ahora llevas, por favor, para no ser tan feo en la grabación, ¿no? Aquí, aquí, detrás de cámaras, chicos. Detrás de cámaras. Pero me vinieron muchos flash, flashback. Sí, flashback. Pero lo dije como medio feo, como de verdad. Yo me dejé, me dejé. Ay, pero hola, hola, antes, ¿verdad? ¿Por qué? Bienvenidos, chicos de coro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van sus propósitos? ¿Sí los están cumpliendo o ya se les olvidó? Vean, déjalas, déjalas. Es el inicio del año, mi amor. Ah, sí, sí, es cierto. Tienen tiempo. Pero en el fin de año, queremos ver abajo en los comentarios, resultaros, chicos. Resultaros, por favor. Hay unos que me escribieron cuáles eran sus propósitos y les di captura, ¿eh? Así que no se me olvida. Para ustedes es más fácil. Pueden ver qué gordo nosotros somos en los niños. Ay, gracias por ayudarnos, amor. Salud, salud. Salud. ¿Qué tomamos de menta con limón? Sí. Sabe un poquito feo porque lavo mis dientes y ahora no está. Es un poquito agrio, pero está rica. Está muy caliente. Yo dije, ay, quiero verme aquí elegante. Qué elegancia la de Francia, pero me quemé un poquito la lengua. ¿Qué vamos a platicar? Este es un podcast, no podcast. Es un intento. No, no es cierto. Ahorita queremos solamente platicar con ustedes, ¿no? Así, a menos, como se diría en México, a calzón quitado. Yo. No, no. Así. Entonces, tenía calzón chino. Yo. No, por eso no traje calzón. Espérenme un momento. Bueno, como si nosotros estuviéramos con ustedes. Así, claro. Aquí echándonos un tecito. Echando también un tecito, una bebida que quieran, una cervecita, todo que gustan. La diferencia es que nosotros no podemos verlos y juzgarlos, y ustedes y a nosotros. Pero pueden echar con nosotros el chisme en los comentarios abajo, por favor. Y sí, escribimos allá. De cada tema, de cada tema. Pero bueno, hace tres semanas nos fuimos a México. Ah, querido México. Bonito, lindo. Sí. Dice él que se bronció. Detalles. Oigan, pero nosotros como latinos, cuando vamos a tomar el sol, automáticamente al día siguiente, pum, no sé, obscurecemos. O sea, estamos morenos. Cuando bañamos, vi a mi esposa, eso, pum. No es fea, porque yo cambio el polvo a rojo y ella, pum, bronceada. Eso, no manches. Sí, y un día para el otro así de que son los gajes de ser latina. Ahorita también lo que me cuenta Constantín es que dice, es que aquí en México todos los días escucho música. No, sí, la verdad. Eso es un choque también cultural cuando llegas a México porque no existe un momento sin música. Eres en tu hotel y no escuchas en tu habitación algo, pero escuchas afuera, escuchas en la calle, también las vendedoras de se vendan, que dicen calzones, se venden, no, ¿qué? Sí, se venden calzones todos hoy. ¿Cómo se llama? Se venden colchones. 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 Y salieron cosas viejas que vendan. ¿Por qué vendrían mi vieja? No, chisme, chisme, chisme. A ver, no me tocó algo raro. Aquí las insolaciones, es decir, la forma en cómo está estructurado los departamentos o las casas en Alemania, es que no se escucha tanto el ruido de afuera, del exterior. De los vecinos. De los vecinos. Ya cuando tú lo escuchas es porque gritó muy fuerte o porque exageró en algo o se le cayó algo monumental. Entonces estamos en el hotel, en la noche, como a las 10 de la noche. No, fue, no, 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 fue tan tarde. Sientes como a las 10, pero fui más como a las 8. Ah, bueno, sí, parecíamos viejitos que dormíamos muy temprano porque ya nos daba sueño por el jet lag. Hashtag las viejitos. Pues ya, él se fue al baño y yo, estoy ahí cepillándome el cabello, haciéndome mi trenza. Y escucho, no lo voy a hacer porque hay niños que nos ven, ¿no? Pero había un sonido de una mujer gritando, pero no de tristeza. De una persona que está haciendo el rico. Imaginan, chicos de coros, yo sin saber nada salía al baño y mi esposa con la puerta abierta, o con cámara y dice, amor, amor, escuchas. Y yo, ¿qué, qué, qué? Escuchas un, ay. Están maluchos. ¿Cómo gritó? Ay. Estamos gritando mucho, pero muy exagerado. Sí, estamos, se están divirtiendo, no pasa nada. Esos hoteles, no pasa nada. Pero, oigan, también hay vecinos. Bueno, tal vez tenemos la duda que es real o es solamente una persona que ha hecho un... Ajá, a uno por... ¿Qué? Pero no escucha tan real. No, no, era real. Porque yo escuchaba. Bueno, yo abrí la puerta y se escuchaba al full. No había música. No, sí. Y en esas yo creo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que hay música en estas películas? Tío risa porque dije, bienvenido a México. Viva. Viva el amor. Ay, ya, perdón, ahorita le bajo. Lo siento, ando de fusiva. Tenía tantas cosas que expresar porque no he estado comunicándome mucho con ellos. Hemos estado perdidos. Si ustedes han notado, a veces también ya no escribimos tanto o en Instagram porque nos desconectamos. Tomamos casi dos, tres semanas para si tenemos un descanso real. Porque yo tengo un chingo trabajo también, la May. Hacemos nuestro detox red social, dos, dos, de todos los canales. Sí, yo a veces no entiendo a mucha gente que se anda grabando en todo momento y aquí porque no han de disfrutar. Nosotros sí fuimos a disfrutar, a pasarla bien, a desintoxicarnos, como Constantine decía, a cargarnos de energía para venir con todo este 2023. Así que no me van a callar. ¿No ven cómo hablo a cada rato? Es porque necesitaba hablar. Súper rico. Sí. Cada día. Caca, 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 caca. Una cosa, Fanny, es que tú sientes más cansado en las vacaciones de México y yo muy relajo. Ajá, ajá, sí. Yo llegué a estresarme allá porque fuimos específicamente para también estar en el evento de mis padres. Ellos cumplieron 42 años de casados. ¡Felicidades! ¿Quién como ustedes, pa? ¡Mamá! ¡Felicidades! Pero nosotros como hijos nos estresamos. No, 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 porque quisimos hacerle su fiesta a ellos porque se merecen eso y mucho más, mucho más. No va a haber forma en que nosotros podamos pagarle nada, nada. Son nuestros padres, son nuestros, nuestros criadores. Pues sí, la realidad se me escuchó como muy, no, no, no. Pues son nuestros padres, los amamos demasiado. Entonces, pero si es estresante porque me tengo que comunicar con mis hermanos y que nos falta la comida, que nos falte aquí, que nos falte esto y yo, ajá, nos vemos a las 7 de la mañana y yo con mi jet lag. Y yo, sí, sí, ya. Luego ellos hablaban y yo ya no ponía atención. Me decían, no estás poniendo atención y yo, así es, nene, no pongo atención. Fui un largo día para ti porque sí, para hasta las 6, fuiste para allá a las 7, para ser allá a las 7 y media. No ustedes saben cómo fiestas en Latinoamérica están. Sí, 10 es una hora específica por 4 a las 8 y celebramos por la mayoría de gente o la mayoría de gente llegaron como a las 6, 5 y claro que sí no acabaron a las 8 en la noche, ¿no? Y el correo llegaba y decía, oye, todavía no está llegando la gente. Y yo, ellos llegan más tarde. Tú les dices que a las 4 y llegan a las 8. Y recuerdan que antes practicamos de la música, no manches chicos del coro, yo soy viejito, pero tenemos allá un DJ y también un cantador, muy buena voz, pero que yo sentí es que solamente existe un nivel de la música en una fiesta mexicana, que es 120%. Escuchas, oye, está muy reducido. ¿Qué, qué? ¿Qué no se escucha? Que el güero quiere más música. Para escuchas, a veces, crack, a veces, te lo siento sin tu panza, y yo, amor, no, no, chicos, ¿no? Hasta para mí también. Bueno, tú alemanaste con el silencio. Exacto. Es que a veces me quiero dar yo una que otra cachetada. Sí. Porque, a ver, aquí, cuando yo recién llegué, quería ese ruido, esa música. Ahora, cuando estoy allá, es como, ay, madre mía, ¿dónde está mi silencio? Es como de, ok, ok, otra vez recobrar ese sentimiento, ¿no? Me encanta escuchar la música, pero así tan, era como de que, ay, madre mía, también la edad ya no nos ayuda mucho. Ay, ya estamos más para allá que para acá. Valoré, también aquí, el tipo de silencio, de relajación. Y yo dije, ay, madre mía, pero bueno, no, la pasamos bien, ya después nos acostumbramos. Yo soy muy penosa, ¿no? Entonces, a mi mamá decía, vamos a bailar y eso, y yo, no, no, así está bien, ¿no? Y yo, Ven, ven, y yo, ay, no, nos bailamos el paso, el payaso del rodeo. No rompes más, no, caballo del rodeo, ahora el payaso del rodeo, caballo dorado, caballo dorado, caballo dorado. No, caballo dorado. No rompas más. Ese es el caballo dorado. El payaso del rodeo. Ah, sí. Ese no, no, ese mueres. Esto es muy muero. ¿Y él? Muy bien. Así como de, la única cosa que me da pena, yo paré porque pienso, todos van a bailar este baile. ¿Todo? Algunos lo hicieron. Pero solamente mujeres, yo fui el único hombre. También el moderador dice, ah, esto. Oh, mira, el güero. Muy bien. Y él. ¿Ya? Bien. Y... No, güero. Aquí estoy. Sí, pero me lo pasé muy bien. También mis papás. Y por eso fuimos, y sí fue ese aspecto de choque, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó más? Ah, Llegó el momento de la comida. A ver, amor, tenemos... No, no, yo no. Tú. Tienes que decir una verdad del por qué no quieres comer comida mexicana. Comer comida es obvio, ¿verdad? Otra vez vuelvo a recapitular. Oye, no, hablando de eso, de que no puedo hablar bien, antes de que vayamos a tu parte de crítica. Pediste tu español, pero dame un segundo para limpiar esto. ¿Tú también? Sí, un poquito. ¿Te hago, muco? Sí, claro que no. Gracias por interrumpirme. Sí, como dijiste, perdí mi español. Ay, pero no se crea que por qué hablo alemán. No, no, no. Ni te hablo alemán y ya perdí el español. ¿Aprendiste mi español? Es que como la mayoría del tiempo hablo contigo, a veces ya me confundo si sus palabras son reales o no. Fuimos a que me hicieran un chequeo y entonces la doctora me dice, ¿tú de dónde eres? Si eres de aquí, obvio, más mexicana no puede haber, eso no lo vamos a discutir. Le digo, sí, sí, soy de aquí, soy de Puebla. Y digo, ¿por qué? Dice, ah, es que te escuché como un acentito diferente o raro. Eso me lo dijo ella. Anteriormente me habían escrito también un comentario de eso, de que estás perdiendo tu español. Y otra persona, te lo juro, también me dijo lo mismo. No, pero también es entendible. Mira, tú estás viviendo casi cinco años en Alemania y la mayoría de tu tiempo aquí solamente está hablando conmigo, que sí puede hablar español, pero no como todos los mexicanos menos los pueblanos. Sí, entonces a veces me trabo o hago pausas en donde no debería de ser. Y por eso yo les voy a recomendar algo. No juzguen a las otras personas que cambiaron de país y luego vienen a su país de origen. Pasa mucho que a veces gente quiere juntar el Spanglish, ¿no? porque vivió muchos años en Estados Unidos y regresan a México y son juzgados porque dicen ¡Ay, ya te crees gringo! Esas personas no lo hacen con la intención. Yo nunca llegué a México hablando ahí en Deutsch así de ¡Ay, no, 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 tampoco exageremos! Pero mi español, o sea, como de que... Debes pensar un poquito más. Mira, como ahorita estoy así, como de que me tarda. Y yo dije, diablos, así que tengo que empezar otra vez a... Hablar. Hablar más, 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 más y no tan pausado porque lo hago mucho. Así que si ustedes me escuchan así, porfa, déjame paciencia, compadezcanse de una servidora. Ya cállate, babosa, me hartas. Tampoco es solamente que pasa a ti, también lo mismo para mí. Mira, yo estoy hablando inglés, alemán y español. Y más, ahora, yo confundo cuando estoy hablando en alemán cosas con inglés o español o cuando estoy hablando inglés con mis compañeros. Quiero decir palabras españolas y porque tu cabeza es un caos a veces y tienes tres respuestas para un vocable, para una palabra en tres idiomas y a veces no sabes qué es el correcto usar. Sí, así que mira, Constantiné. Ay, pobrecita, pero la verdad hablas buen español. Sí, sí, claro, pues es mi idioma de origen, ¿qué más quieren? Pero... Créeme, amor, tú en el coche con tu hermana, ay, Dios mío, chicos de coro, yo manejando y es... Caca, 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 claro, años sin verlos, hay mucho chisme que platicar. Tan así, que creo que eso se los comenté en Instagram, que me perdí del buen chisme de Shakira y Piqué. Apenas me estoy enterando cuando regresamos. Tres días non-stop todo el contenido. Video reacciones. Miren, yo aquí tengo mi Casio bien chafa, pero no soy de Piqué, aguas. Porque si se lo hacen a una, se lo hacen a todas. Ya, yo lo vi, yo lo vi. Pero regresamos al tema que queremos platicar antes. ¿Por qué no puedo comer comida mexicana? A ver amor, coméntales, ¿por qué no puedes comer en México? Ahora, debemos hacer una palabra más, de la calle. Ah. Es la única cosa. Miren, yo viví casi tres años en México y sí, me gusta probar toda la comida porque me encanta. Me gustan las cimitas, las chalupas, las tostadas y somos ciertos, de más cocina de afuera. Estos mejor saben por sus recetas especiales. La problema es, enferme casi cinco veces de salominoces. Cinco veces de salmonellosis. Cinco veces. Cinco veces en tres años. ¿Cuáles son los síntomas? Chicos, ojalá no tienen comida o alguna cosa porque voy a ser un poquito más explicando como es. El problema de salominoces es... Tienes muy asqueroso, corta esa parte y dale más adelante. Ahorita te digo los minutos. La cosa más light es que solamente tienes diarrea, pero el problema es que no puedes acabar. Tú siempre tienes ganas de ir al baño. Y ya estás vacío y todavía... Después de 20 horas tienes ganas. Cada cinco minutos, cada minuto tienes ganas de ir al baño y sacas y sacas y sacas y sacas y sacas. ¡Qué gracia! Un buen chico de coro. Hasta tiene un six pack. Pero no, me chingo mucho. Eras muy delgado. Ese es un salominoces light. Yo debería ir también al hospital. El problema que tenía también fue que siempre tienes ganas de ir al baño y cuando no tienes control. Y cuando no tienes control o puedes controlar cuando sale, sale. Encontra un tiempito en quien puedes manejar por tu casa al hospital. ¿Tú vivías cerca de allá del hospital Puebla o el hospital Ángeles? Sí, andé y cinco minutos de distancia y me traigo limpio, limpio, pon la ropa y manejo para allá y ir al baño y después a los lugares de emergencias y debes tomar antibióticas y no solamente es la diarrea yo tengo sudoración y fiebre también interesante antes sentí dolor de garganta y es como llegue el virus y también las doctores dicen y vómito esa es la segunda parte la segunda parte cuando te cae muy mal el problema es que tienes diarrea y vómito porque también el vómito es por dos cosas una vez el popó que sacas nunca huele una cosa más asquerosa que este popó no sé pero muy feo el otro problema es tampoco puedes controlar tus vómitos eso que pasó a mí en mi casa estoy sentando en el baño medio muriendo abajo y después vomitando en mi pantalón porque no tienes nada y no puedes controlar está muy feo ay no yo esos primeros o sea lo que Mel dice de cinco veces yo nada más estuve en los dos últimos tres en los tres sí una vez nos toqué en Baja California ese es uno dos donde te fui a visitar al hospital me visitaste dos veces una vez recibe también a la pompa en moción fue el mismo fue el mismo sí solamente dos veces los tres yo creo que fueron otras personas pero te mandé no yo sola pero te mandé a mí me tocó las dos últimas y me decía es que me siento mal él decía solamente es que me duele un poquito el estómago me duele así porque pues no hablaba muy bien el español se esforzaba bueno hablabas español pero no tenías mucho vocabulario y dos como de que no quería alarmar y solamente decía pero ahorita cuando me describe todo yo ya me hubiera fallecido ahí estaba yo y ya háblele a mi madre y a mi padre que los quise mucho bueno y ya solamente me marca por teléfono y me dice oye sabes que me sentí mal y me fui a con en el hospital me fui al hospital más bien y yo como y me manda su foto no hay así con la infusión así como todavía con ánimos ánimo el chico no y si recibes este porque tú quieres un buen agua te deshidratas ándale esa es la palabra que quiero decir y por eso echa este y antibióticos por eso también tenía un poquito más problemas con mi salud porque si toman muchos muchos antibióticos si perdón disculpen ustedes ya después lo dieron de alta él ya conocía ya conocía a los doctores con high five ah si hola hola eres constantin verdad ah mira tienes esto y yo conoces a los doctores y tú yo vine muchas veces ya es cliente frecuente cinco veces y yo bueno ok fuimos a tu casa entonces me manejaste un poquito echaste la mejor cosa que puedes hacer y me llevaste un caldo sí es que ya no sabía yo que se entre tan rico y le digo que se te antoja y él se me queda viendo dice nada no quiero comer nada porque pues él comía todos los días de la calle de restaurantes a veces pero como estaba trabajando allá en México solamente lo que daban allá pasan los coches el smoke y todo ya nosotros ya nosotros tenemos ese virus y estamos preparados para superarlos pero los extranjeros no por eso hay una recomendación y aguas si tú tienes a tu pareja alemana alemán cuídenlos cuídenlos y no piensen que son bien mamones como decimos allá en México o que son payasos o que son fresas no es que ellos tienen otro tipo también de alimentación y también tenemos otros bichos y otros bichos su bichos de agua es diferente a los bichos de agua de México y así sucesivamente yo antes de venir a vivir aquí en Alemania yo no conocía ese concepto y cuando comíamos juntos él decía a veces sí a veces no yo por dentro decía ay ay que chocoso por qué no no le gustará la comida de México es como no así no pero si era como qué pasa ahí cuando ya sabes la verdad y cuando yo estando en Alemania empiezo a consumir cosas también me hacen daño o sea no de que me dé un así no 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 pero si mucho mucho pan me empieza a inflamar el estómago porque no estoy acostumbrada a comer mucho pan sino tortilla maíz harina no machan no este cosas muy secas aquí mientras que en México son aguadas ellos no yo sí y así sucesivamente para no hacérselos largo él se empezó a enfermar y dije ay Dios qué le hago entonces le digo a mi mamá ma es que estoy con Constantín un favor me podrías hacer un caldito del que tú quieras de res o de pollito para él y mi mamá sí claro voy y llego un caldo hecha horas cocinando preparando pero sí mi mamá mexicana me cuida mucho gracias mamá gracias mamá entonces yo le digo ahorita regreso este déjame voy por el caldo y regreso y él no estaba pálido pálido ya me ves ahí agarrando el taxi y run y run como flash ajá ahí sentí impotencia porque dije maldita sea porque no sé manejar té té por este el propósito ya mi mamá dice ten le hice esto crees que le ayude y yo ay yo yo empecé me eché un poquito ay pues es que tenía también hambre y yo ah sí cierto tengo que ver a Constantine en su casa no ya mi mamá me lo empaquetó y boom agarrar el taxi otra vez e ir a su casa y ya él me abrió le digo té cómetelo huele tan rico tú comida en casa estás echando por 24 horas y no es una exageración exageración vómito y diarrea y todo y ya no tienes fuerza sientes mal y hules un caldo así con papa con un poquito de verduras con el carne con el pollo sientes tan rico y estás comiendo es como comes fuerza sientes como energía entre en tu cuerpo es siente tan sabroso yo lo vi es el más bonito comida que he comido en toda mi vida sí y ya después me quedo y se queda así y digo ya vete a dormir métete yo le iba a decir si quieres me quedo pero no dije a ver se va a sentir incómodo porque si está en vómitos y diarrea cuando tú sales en el hospital se acabó ya sales sin nada sí sales vacío y te dan debes tomar por 3 o 4 días electrolitos antibiótico electrolitos y mejoras poco a poco lentamente ándale enamoré de ti pero que también quiero decir no necesariamente la comida está mal de la calle solamente yo siento ahora por estos casos es más miedoso comer allá y también dicen no es la comida está sucio el virus o los bichos las alumnos es del mano y del dinero la persona que prepara tus cosas su comida está limpio pero a veces no usan guantes o quitan las guantes y cuando te dan cash tú puedes informar esto porque tienes el cash tocas tu cara no necesariamente es por la comida y como el doctor dice la previa me pregunte ¿sientiste un dolor de la garganta? ellos dicen sí sí es como paso el virus o estas alumnos hay diferentes formas pero sí así fue o sea que él las probó de todas y él por eso cuando llegamos a México se le antoja a él le encantan las chalupas tú dale chalupas y na 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 pero se queda así y es como de él no es decir no la quiero no es como decir sí pero dije no chiquitito mientras esté yo aquí no vas a consumirlo pero vamos a hoteles vamos al restaurante donde veamos cómo está la higiene sí nos vemos a veces un poquito payasitos pero es como de prefiero eso a que se me enferme luego ¿cómo le hago? entonces él ya vamos al restaurante le dan chalupas tuve que comerme un taco y una chalupa con cubiertos y yo ¿ves lo que hago por ti? ay no es cierto nada yo comí míos con manos como debes comer sí ella pues digo pues es que aquí es el glamour no no sabe no sabe pero yo dije ya lo hice por él porque dije tú no puedes consumirlo afuera yo sí entonces después el último día dije aquí chiquititos es mi momento necesito comerme mis tacos sudados mis tacos de canasta soy fan soy fan de ese tipo de alimentos por favor por Dios es una ricura antes del desayuno esta chica con cinco tacos cinco carnitas bien chiquitos bien chiquitos ajá tenemos evidencia miren también comiendo en el coche es adrenalina pura una aventura está más divertido si huele a peligro así hubiera pedido dos órdenes me dio coraje porque me quedé picada pero nada más pedí uno dije ay no qué tal si a mí también me da algo porque ya no me acostumbro ahora llega el miedo entonces ya voy con el chico y se me quedó viendo así como llora esta loca y yo por favor cuánto la orden veinte pesos y yo dije ay perfecto veinte pesos amor ¿sabes cuánto es? menos de un euro sí para cinco tacos y yo le pedí de puro chicharrón no me des de frijoles no me des de papa papas tengo muchas en Alemania puro chicharrón con salsa salsa verde con aguacate entonces ya me lo dejé y yo vente vámonos entonces agarramos el coche y ahí manejando y yo y el azul huele a cebolla y yo beso beso y huele a picante a picante y yo pues me rendan bien los bigotes y dije esto está perfectísimo aquí ya puedo morir en paz no y después ella echa su desayuno ya nos exhibiste ah como se debe ¿qué crees? buen comido tenía que nutrirme también lo que extrañaba mucho son los jugos los jugos preparados combinados que con opal con limón y naranja mandarina esto es una cosa que también a mí me gusta mucho que son los jugos de México porque saben más a jugo aquí comes una manzana o tomas un jugo no es igual tiene sabor pero no tan sabor y también la variedad de frutas es más grande en México en cada año ahora pruébalo encontrar un buen mango en Alemania no es posible es muy difícil en México me ama la fruta de México ese fue nuestro viaje nos encantó fueron dos semanitas queríamos estar un poquito más tiempo porque queríamos más el sol sí claro y me encanta y también ahora tú me entendiste un poquito más creo porque yo siempre dice en México para mí no existe el invierno para mí cuando somos siempre en México para mí es como verano en Alemania y tú siempre deciste no no hace frío sí en la noche cuando bajo el sol es un poquito más frío pero hazme favor 22 23 caballos al día cielo azul 100% sol y ya pude salir con t-shirt necesito un chaleco o una chamara solamente en la noche es verano sí me adapté muy bien ¿saben por qué? porque cuando vi a mis hermanos ellos tenían frío estaban y yo no y tenía solamente el suéter que me llevo para hacer deporte en otoño y yo no siento tanto frío y yo ¡Ave María! ¡Hijo, hijo! ¿no? y para mí siente siempre como verano estamos en la alberca estamos en el jacuzzi ¡ay! ¡Chisme! ¡Chistecito ya rápido! ¡Chisme, chisme! ¡Anda aquí inspirada! ¡Déjenme hablar! ¡Por favor! ¡No tengo amigo! ¡Oh! No es cierto no es cierto es brome pero una vez eso fue hace dos años que lo tengo aquí pendiente pero se los voy a contar y voy a hacer un reel de eso ¡Ja, ja! yo creo llegamos estábamos en el hotel y me dice ¡Ay, amor! estoy bien cansado sí, pero ya vámonos a la verga y yo ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué tan directo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O qué te hice? sí, sí ya estoy bien cansado pero no te preocupes ya agendé y yo ¡Ah! ¡Ajendé a la verga! ¿Se puede agendar eso? ¿No se va uno directo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ey, yo ¿A qué te refieres con que nos vayamos, no? Mira ahí vamos a estar cuando doy la vuelta y me señala lo que quería que decirme era vámonos a la alberga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajendé a la verga! 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 ¡A la alberga! ¡A la alberga! ¡A la alberga! ¡No vamos a nadar! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicota! ¡Si no! ¡Alberga! ¡A la verga! ¡A la verga! Bueno, sí se escucha similar ¿Sí? No sé En esta época fui también más más virgo en pregunta de mi español y no conozco mandar a la verga no conozco esa palabra Ahorita ya le vale ya sabe todo el vocabulario el repertorio ya mienta aquí en Alemania yo ya empiezo a escuchar que mienta madres en español digo amor estás hablando con un alemán él no te entiende y dice por eso como no me entiende lo digo con más coraje y ya cuando llegamos me manda un mensaje a una chica y me dice oye ¿y no te costó regresar otra vez a Alemania? ¿y saben qué? a ella no a mí sí no más aparte del jet lag ah sí él estaba como de cagándose de las cobijas no quiero irme yo ya vámonos no, no pero no es eso hay algo que despertó en mí y quiero contárselo aquí de rápido los primeros años la partida eran bien difíciles sí el dejar a la familia etcétera dolía no te acostumbrabas el primer año era un dolor infernal el segundo era como dolor entre sí y no tercero lo empezabas a asimilar pero había un pendiente cuatro estabas confundida a los cinco años actualmente estoy cumpliendo cinco años cinco años cinco años este año fue completamente diferente ¿tú así? así yo le dije a ella ¿sabes lo que pienso? es que mi corazoncito ahora sí ya se dividió en dos muchos dirán los inmigrantes es que ya no te sientes ni de aquí ni de allá suele pasar pero ahorita hoy les puedo decir que no es esa frase que tengo sino que me siento a gusto allá y aquí ¡oh! sí y es como de que por primera vez siento eso de ¡ah! vamos ya quiero regresar a casa quiero estar sola la soledad antes lo podía ver como un miedo soledad como algo insólito como tristeza ¡no! la soledad ahorita lo entiendo como una paz emocional e interna de mí cuando mi amiga vino aquí a Alemania y fuimos a tomarnos una cervecita los tres ella me comenta oye ya viste si ese señor está tomando su cerveza solo pobrecito y sí es entenegro yo también cuando lo veo dices ¡sí! ¡no! aquí los alemanes les gusta o disfrutan estar solos y acompañados hay tiempos cuando quieres ser solo y puedes disfrutar ser con tú mismo y hay tiempos en donde quieres ser con otras y disfrutas el tiempo con otras personas ¡exacto! y los viejitos los viejitos tú los ves también andando solos o acompañados pero cuando están solos no es que estén tristes es que están disfrutando ya lo que ellos tienen platicas con ellos y te hablan ya después ya 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 y andan así libres y eso es lo que yo he aprendido de aquí de Alemania disfrutar más allá de esa soledad ese silencio esa calma ese el reencontrarte vale oro entonces si hubo un choque en mí en socializar en ya no socializar en la música en no música pero es eso me encantó volver a Alemania así que si tú estás a punto de viajar que no te dé miedo disfrútalo pasas un duelo pasas un ciclo pero pasa es lo bueno pasa estás acostumbrando y siempre decir adiós siempre en el inicio es difícil y está triste pero no es un decir adiós es un nos vemos exactamente porque no han fallecido están ahí están en carne y hueso los puedes agarrar sus cachetotes después de dar dos que tres cachetadas y tantas no pasa nada así que pues bueno ya nos alargamos lo sentimos mucho la que echamos una buena plática sí 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 y porfa no olviden en regalarnos un like suscribirse para que más gente nos conozca y nos estamos viendo en la próxima nos vemos chicos de coro bye bye salud amor salud yo acabo de meter porque tú estás más platicando fije que tomas y también por favor como siempre escribirse abajo en los comentarios su punto de vista su experiencia de todos estos procesos muchísimas gracias nos encanta escucharlos el chisme huele a chisme ¿verdad amor? huele a patas huele a patas no pocinan adiós bye 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 hasta la próxima bye bye ¡Gracias!